Un aplauso entonces para las delegaciones que están presentes aquí en el primer torneo de fútbol indígena que me da parte de pasión tanto en el estadio Robert Fernández Gutiérrez como en la cancha deportiva Luis Ernesto Cascarita Tapia. Agradecemos la presencia del director general de Fandesportes, Albert Tejeda al igual que el director técnico de la institución Lenín Picota también el señor Abuel de la Federación Panameña de Fútbol el secretario general de esta entidad deportiva y también las figuras del árbitro mundialista Roberto Moreno. También tenemos la presencia del diputado Irene Gallego de la región de Nave Buglé. Muchas personalidades en este torneo futbolístico indígena que tiene lugar aquí en la ciudad deportiva Irvin Sanadino. la participación de seis equipos y que tendrá acción tanto hoy como mañana que es el desenlace de esta contienda deportiva. Así que un respaldo a las delegaciones de Buglé también de Berá, de Guna, de Nassau, Yerdi, de Teribes, de Nave y de Guna. Un esfuerzo gracias a la dirigencia deportiva indígena para tener presencia, ¿no? Aquí en el estadio de Nueva Fernández Gutiérrez ha sido bien vista por la Autoridad Deportiva Nacional para Deportes en este primer torneo de fútbol indígena y que también la Federación Panameña de Fútbol tendrá esa dirigencia, ¿no? También de involucrarlos en sus actividades anuales. Vamos a iniciar pues entonces la ceremonia inaugural con las palabras del coordinador del campeonato el señor Adrián Enríquez que está aquí presente con nosotros. Bueno, sí, muy buenos días ante todo. La verdad que lo que estamos aquí hemos hecho un esfuerzo para llevar esto a cabo, pero lo principal esto no lo hubiéramos hecho sin ustedes mismos. ¿Verdad? Porque cada uno de los que están aquí creyeron que esto era posible y por eso que hoy estamos aquí. Así que ante todo, la verdad, de mi parte solamente hemos hecho un trabajo. el resto son ustedes. Así que le agradezco a cada uno de ustedes en que cada región, cada dirigente ha aportado y hacer lo que siempre hemos dicho, lo que nos gusta, a jugar el fútbol. Y bienvenido a este primer campeonato. Un aplauso para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Adrián Enríquez que ha sido también dirigente en este tipo de actividad. El fútbol mueve pasiones, ¿no? Hoy este es el año del Mundial de Fútbol y prácticamente las delegaciones han sido consensadas en lo que es la preparación física y da un buen espectáculo, ¿no? Para estos días, tanto hoy como mañana. Los torneos indígenas tienen una gran particularidad y se le da la participación en este fin de semana. Bueno, siguiendo el acto que estamos aquí por la nueva inaugural, vamos a hacer presencia de la autoridad de PAN Deportes, tanto el director general como el señor Benítez Pijota, señor director, buenos días, para hacer entrega por reconocimiento merecido al árbitro mundialista Roberto Moreno. Fuertes aplausos para este reconocimiento para que el señor director llamara a Roberto Moreno que también estará presente en esta particular competencia. Un esfuerzo a todos sus conocimientos como árbitro, unas palabras a Roberto Moreno. Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Realmente, licenciado, sorprendido. Muy agradecido por la entrega, este reconocimiento. También recuerdo hace un año solamente a mí me entregó el premio al mejor árbitro. Correcto. Y primera vez que se hacía esa distinción y créanme que esa la llevó al corazón siempre. Acá ven ustedes, atletas y demás compañeros, solo decirles que yo tuve un sueño hace 20 años. Hace 20 años, soñé con ella más copa del mundo, llegaba a lo más alto. Hoy ustedes pueden empezar a forjar ese sueño. No permita que nadie, ni su familia diga a ustedes, ustedes no pueden alcanzar su sueño, su objetivo. Hoy vamos a estar en este terreno de juego, compartiendo, iniciando este sueño de llegar a jugar uno de los mejores clubes del mundo, jugar en los mejores clubes del torneo local que tenemos actualmente y ser una gloria deportiva para este país. A ustedes, muchas gracias, licenciado, en nombre de mi familia, y de todo, gracias una vez por este digno reconocimiento y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Éxitos en tu participación mundial, en la Coba Mundial de Brasil 2014. Ahí en las fotografías respectivas para los medios de comunicación que van a ser reproducidos para los días posteriores. y también damos la palabra al honorable diputado Irene Gallego, que es la región indígena de nuestra República. Buenos días, señor director de PAN Deporte, Javier Tejera. Buenos días, señor árbitro mundialista, Roberto Moreno. Buenos días, diferentes delegaciones de las diferentes comarcas, de los diferentes pueblos indígenas que hay hoy aquí reunidos. Para mí es un momento de gran satisfacción por tratar de, también, junto con la gente de PAN Deporte, que ustedes, nuestra gente, porque todos los pueblos originarios de Panamá somos la misma gente. También nos motivemos en el deporte y de esa manera también poder contribuir al desarrollo del país. Yo sé que entre nuestra gente, ya sea en Veragua o en Nauca, mi amigo de las diferentes comarcas, líderes indígenas, señora Hué, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, y, por supuesto, a nuestro árbitro mundialista, Roberto Moreno, quien hoy también, esto, queremos hacerle un homenaje y que próximamente partirá cuando le toque ahí a Río a dirigir torneos allá del Mundial de Fútbol. Y nosotros nos estuvo muy orgullosos de que el club panameño va a estar en esas canchas del Mundial de Fútbol, donde quizás pusimos muchos empeños, muchos deseos también de que nuestra selección allá afuera, pero estuvimos a escasos minutos de lograrlo, no se dio, pero en la próxima oportunidad será. Hoy, para mí, es motivo de una profunda satisfacción tenerlos a todos ustedes aquí, en este estadio que es el templo del fútbol panameño, el Romel Fernández y el Cascarita Tapia, que llevan nombre de glorias del fútbol panameño, uno desaparecido, Romel Fernández, y el señor Cascarita Tapia, con vida. le hemos hecho homenaje a ambos, uno en vida, otro póstumo, pero hoy queremos también compartir con ustedes una amistad que forjamos hace más de un año, quizás dos años ya, donde por cosas de la vida me tocó trabajar con cada uno de sus líderes de las diferentes etnias por problemas que se suscitaron. Hoy, gracias a Dios, hemos logrado pasar adelante esa página y estoy aquí como anfitrión de ustedes, abierto las puertas, como dijo el diputado de Pandeporte y de este templo del fútbol, para que ustedes vengan aquí, tengan el primer torneo nacional de fútbol indígena y que salgan a relucir los talentos que ustedes traen de su comarca. La Federación de Fútbol va a estar observándolos y de considerarlo así, también van a venir los entrenadores de los equipos profesionales a mirar qué está pasando aquí y si hay talento, pues se va a contratar para que juegue en el fútbol profesional panameño, conocido como LPF. También nos reunimos con el presidente de la Federación de Fútbol, sino también en la inclusión de cada una de las de la organización de fútbol de su comarca en la Federación Panameña de Fútbol, para que ustedes también tengan cómo participar en este torneo. El día miércoles va a ser esa reunión y nosotros vamos a abogar porque ustedes se han tomado en cuenta y se incluyan. Muchas gracias, señor director, por estar ahí por esas palabras de inclusión, motivación de estos atletas del fútbol que van a estar presentes después en este torneo. Aquí saludamos a un ex seleccionado nacional y ex director técnico también, Percy Varpigo, miembro también de la Federación Panameña de Fútbol. Figura ilustre de nuestro balompié nacional y casualmente vamos a dar paso a la juramentación de los equipos para este torneo, primer campeonato nacional de fútbol indígena. Llamamos al integrante del equipo Puna, del equipo Pueblo Puna, Alejandro Martínez Alejandro Martínez por la que hable la juramentación respectiva a los equipos. Buenas, levantemos el antebrazo de derecho y repitan conmigo, juramos acatar y obedecer la regla del campeonato de no ser así que Dios y la patria nos juzguen. Nos juzguen. Listo, juramos. Muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que va a finalizar el juego limpio en cada uno de los partidos que van a estar presentes los equipos en esta competición y bien, le pedimos a los presentes también si tiene algún tipo de gorra quitársela porque vamos a entonar las notas del himno nacional de Paráma. de Paráma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!